La justicia no mira a las personas, se basa en los hechos. Creo que detrás de toda norma, primero, está la condición del ser humano. Soy Christopher Freire, fiscal adjunto del Callao. Y el cómo analizar para tomar decisiones, lo aprendí en la Universidad a las Peruanas. Hoy, uso ese conocimiento día a día, no sólo para hacer valer la ley, sino para construir una mejor sociedad. Universidad a las Peruanas. Nuestros graduados, nuestro éxito. Examen de admisión, 30 de marzo. Gracias.